Deportes En información de la Liga Mexicana de Béisbol, con ofensiva de 13 hits y 10 carreras, los sacereros de Monclova empataron la serie frente a los guerreros de Oaxaca con pizarra final de 10 carreras por 4 en el Estadio Monclova. Para el tercer juego de la serie, los lanzadores probables son Irwin Delgado por Oaxaca y José Ollarbides por Monclova. El piloto Jesús González se adjudicó la victoria de la sexta fecha del Campeonato Estatal de Off-Road 2017 que se disputó en San Sebastián, Teitipac. La tabla de posiciones ubica en el primer sitio a César Ramírez, seguido de Obed López y Miguel Martínez, mientras que en la categoría Expertos tiene a Jesús González en la primera posición, seguido de Ángel González y a Di Moreno. La segunda fecha se disputará el 30 de julio. Fue presentada la convocatoria de la primera carrera atlética por el Buen Vivir, que se efectuará en las principales calles de Santiago Apóstol Ococlán. Se convoca a las categorías Libre, Máster y Juvenil en ambas ramas y con premiación en efectivo. La presidenta del DIF Municipal de Santiago Apóstol, María del Carmen Sánchez Martínez, invitó a los atletas. Presentamos la convocatoria a la primera carrera atlética estatal en Santiago Apóstol. Están todos invitados, mujeres, niños y adultos, a participar. Este 30 de julio en punto de las ocho de la mañana. Este sábado arranjará la clásica ciclista Lunes del Cerro en su edición número 68. La primera etapa se correrá en el Boulevard Lupita Enojosa en Jojocotlán, con salida a las 9 horas y la segunda se llevará a cabo el domingo con inicio a las ocho de la mañana en el Cerro del Fortín y meta en la Alameda de León. El equipo bailón participará con una cuarteta y su entrenador, Alberto Bailón, deseó suerte a todos los corredores oaxaqueños. El equipo está muy dispuesto a participar en todos los eventos que existan en el estado y yo les deseo suerte a todos los muchachos, a toda la gente de aquí del estado que tome parte, les deseo mucha suerte y creo que hay un buen grupo de muchachos aquí en Oaxaca de elite que pueden tener ahora la plataforma de lanzamiento para demostrar que los oaxaqueños sí podemos y estoy seguro de que harán un buen papel. El baloncesto se ha convertido en un semillero de jóvenes oaxaqueñas que han culminado sus estudios profesionales, dijo el entrenador del equipo Logos, Daniel Muñoz Osorio, escuadra con experiencia internacional que tiene entre sus elementos más destacados a Yahaira Gómez, Gabriela Silvia, Virginia Rodríguez, Yesenia Martínez, entre otras, quienes han terminado sus carreras profesionales, una clara muestra de que el deporte no está reñido con el estudio. No, no, no está reñido, al contrario, si son buenas deportistas, afortunadamente ya empieza acá en Oaxaca a apoyarlas con becas, no al 100%, pero si a varias de las muchachitas de Logos que están dejando el bachillado, que son 3 o 4, ya varias escuelas ya se ha platicado con ellas para que se les deje y son inteligentes. Deportes